Ya vamos a jodernos Dale chaval Este es el dinero ¿Cuál soy yo? Soy izquierdo ¿Qué? Joder, hay que empezar matando Nunca me llen porque no es el icono ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Broma Ay, ay, yo se le cae Ah, me quedo pillado Ahora no Me he quedado Ahí está, ahí está No recargan mi vómito Ojalá, ojalá, ojalá ¿Con cuál es? Ah, ese, ese ¿Cómo estás? Oh, me mató un chaval Dios mío, mirá Dios mío, mirá Bien, 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 échate bien, bien Coge, 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 no Coge ¿Cuánto le voy a bajar? No sé, ahora se está desgrabando Sí, sí, sí No se está desgrabando Oh, oh Chaval Ah, me mató, ah Ya soy divina Ay, qué maldito Oh Ah Ay, qué maldito Oh ¿Qué hago yo? Yo solo tiro babas, ¿no? Ah, yo solo tiro babas, ¿no? Sí, sí, sí. Jálate el lecho, babas. No puedo, no puedo. ¿Y el qué? Ya sé, ya sé. Yo me agacho, ¿cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? No se supone que por lo menos voy a agarrar. Echai, 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 echai... No me agacho, no me agacho, no me agacho. Ahí me agacho, ahí me agacho. Ahí viene, corre. Me agacho. No me agacho, no me agacho. Corre. ¿Cómo te echas el golpe? Ahí me agacho. Ahí me agacho. Córrete ahí, tú. Pero por favor, no me agacho. Vamos, ya. Ahí me agacho. Ay, me cogen! Oh! Ah! Casi me lo jalo Porque con este te digo me he bajado así Con un salto te agachas y saltas ¿Cómo me agacho? A ver Puedo por el de arriba entonces ajá te agachas y me saltas con el que disparas te saltas Espera, espera, ¿no? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? No, no. ¡No! No, no. ¿Dónde está esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Puede, puede! ¡Ya, puta madre! ¡Sí, sí, sí, pero! ¡Pero que se puede! ¡Nicke es una hora! ¡Puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡No, no lo he visto! ¡Fue el otro! Y ahora sí lo va a dar, sí lo va a dar. ¡Pero el nico está poniendo a morir! ¡Mátalo! ¡Chíngatelo! ¡Te lo toques! ¡Pero espérate que vengan! ¡Yo voy a responder ahora! ¡Mira, escucha! ¡Me voy a responder acá! ¡Ah, no le di bien! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡No, Dios mío! ¡No, Chato! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Te va a disparar! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, hombre! ¡Ten que morir! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Hunter! ¡Bitchass! ¡Chom, chom, chom, chom! ¡Puta! Desde acá la voy a jalar, mira. Desde acá la voy... ¡Uha! ¡Uha! Seguí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya puedo! ¡Al otro pata! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Huele! ¡Bien! ¡Huele! 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 ¡Huele, bello! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hipotec toques? No sé. No sé. ¿Cómo es lo que... No es lo que... ¿Esta por qué? 12, 12, 12... Ya mata, la mata, si no me quieres matar Oye, ¿por qué no lo pende? Creo que le estoy disparando a él todavía Me voy a jalar a otro No, mira, lo mato Ya lo va a quedar Ya lo va a quedar Ya agárrate loco Te malo, te loco también Chupas Mata, mata, mata Ya hinchos Se te separe ya Viene mi hermano Viene el lote separe Mira, vamos a morir Vamos a ganar Te lo llevo Viene, vamos a ganar Muere, muere Ese es fuerte Ese es un buen equipo Ya ganamos Hemos ganado Jajajaja Buena, buena, buena Cuánta porquería Ay, 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 ay Hemos hecho bracers ¿Dónde está el coach? Estaba ya muerto, ya lo maté No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no